y todavía falta más información de este hackeo a la sedena del cachinero que nos vamos a enterar cambiando de tema qué susto nos pegó el sismo menos mal que el sismo le cayó a ebrar como anillo el dedo porque si no el tema del día iba a ser el sismo sí 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 ya son las dos y no hay reporte de daños pero ya está para tener información completa muy bien muchas gracias general cualquier cosa estamos pendientes ah ese fue el reporte qué pasó ese fue pero 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 está o sea me quedo tranquilo me quedo intranquilo pues ese fue el reporte ay hermano en criterio un estadista en palacio hermano qué cosa no se cansa de hacer el ridículo el presidente a toda hora bueno ya saben que nos gusta ponerle un toque de humor a todo este fue el vídeo original muy bien general ya son las dos dos con diez y no hay reporte de daños pero ya están patrullando para tener información completa muy bien muchas gracias general cualquier cosa estamos pendientes se fijaron no en el cachinero de la oficina me refiero que quien le reporta a quien parecía que quien le reportaba lo sucedido era Andrés Manuel el secretario de la defensa cuando debería ser al revés al presidente se le ve sumiso aún hablando por teléfono con el titular de las fuerzas armadas esto le da un poco más de sentido a la columna periodística de Carlos Loret en el universal como el ejército dobló el presidente en el caso Ayotzinapa Andrés Manuel en su afán de protagonismo reparte a tole con el dedo a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa elaboran un informe que para darle más espectacularidad al caso arrestan a Murillo Karam quien fuera el fiscal general en aquellos entonces emiten orden de aprehensión contra militares y luego se filtra el informe se supo entonces que Andrés Manuel manipuló la información para que el ejército no se viera tan manchado y quedara él como el descubridor de la nueva verdad histórica pero nada le sale bien Murillo Karam está a nada de salir de la cárcel renunció el fiscal del caso Ayotzinapa Omar Gómez y los militares molestos con el informe que solo le regresa la culpabilidad ¡Es un honor estar con dobladón! ¡Suscríbete al canal!